Tienen un lugar hermoso, uno de los mejores lugares de nuestra entidad. Una gran obra en un espacio emblemático para todo Saltillo. Es un espacio que lo hicimos pensando para todas las familias. Tiene historia, tiene presente y tiene futuro. En la parte de arriba tiene uno la visión de 360 grados de todo Saltillo. Es una combinación entre la modernidad y el futurismo. Tienen un lugar emblemático. La grandeza de la capital de Coahuila. La grandeza de la capital de Coahuila.